Metallica estrenó Seven y Two Seasons su nuevo álbum de estudio y lo hicieron en una fastuosa función de cine a la cual asistí y aquí te vas a enterar como fue mi experiencia carajo Así es bro, fue bastante curioso el como asistí a esta función Estamos aquí en el Cinépolis y vamos a ver ahora un estreno de un álbum de metal en el cine Metallica Seven y Two Seasons Yo pensé que iba a estar solo aquí como güey, yo dije ¿quién demonios va a ir a ver el estreno de un álbum en el cine? Pues no güey, acabo de comprar mi boleto y está llena la función Así que ya voy bien tarde, esto empieza a las 7, creo que ya son las 7 así que vamos a darle, venga un banda Varios detalles de merchandise bastante interesantes como por ejemplo este boletito que aparecía Que les daban a todas las personas que tenían a la asistencia un ticket especial de Metallica Y una función que consistía básicamente en los güeyes de Metallica hablando con un filtro en blanco y negro Praticando su historia en la elaboración de este disco Y entre canción y canción cada uno de los miembros de la banda hablando acerca de Bueno me inspiré en esto, esta canción significa para mí esto